Hay un ejército soplando vida a través del mundo. Soplan vida en hospitales y orfanatorios, escuelas y hogares de ancianos. Muchos son misioneros que llevan pan y vida a los lugares más escondidos del mundo. Otros son líderes de iglesias y comunidades. Y muchos, como nosotros, soplan vida a través de su música y conciertos. Con frecuencia, muchos pasarán por momentos de desánimo y futilidad al no ver el fruto que esperaban. Otros cuestionarán si realmente vale la pena lo que están haciendo. Y por su mente, cruzará la renuncia, la jubilación o el retiro. Como una parábola del trabajo tan importante que muchos hacen a través de la tierra. Soplar vida donde hay muerte y necesidad. Quiero vivir allá en una casa en las montañas Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no No, no No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré Por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí están mis manos Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo